Hola y bienvenido al League of the Week número 5. Esta semana he elegido un feel de Adrian Ferro, que lo he elegido tanto por la línea melódica, que me ha gustado mucho, tanto como por su dificultad técnica. A veces es interesante elegir una línea que represente un desafío y aunque no consigamos tocarla exactamente igual, siempre habremos mejorado alguna parte técnica y acabaremos tocando mejor. Si no tenéis un bajo de cinco cuerdas no os preocupéis, simplemente transportad el segundo compás una octava más arriba y el resto de la línea la podéis tocar igual. En el ejercicio número 1 os muestro la digitación que he usado para tocar este feel, que es ésta. Esta digitación tiene varios cambios de posición y es para lo que sirve para hacer un ejercicio para poder trabajar los cambios de posición. Estos cambios de posición tienen que sonar ligados, es decir, así. Que no haya interrupción de sonido, es decir, así no. Para ello trabajadlo muy despacio y practicad estos cambios de posición para que os suene lo más ligado posible. En el ejercicio número 2 os enseño la digitación que usa Adrián Feroz, que es esta de aquí. Esta digitación tiene menos cambios de posición y es más rápida que la que os he mostrado antes. Sin embargo, tiene la dificultad de que tenemos que abrir la mano de forma un poco exagerada en dos momentos. Uno al principio, que es aquí, para ir a buscar este La, y luego para ir a buscar este Si, que tenemos que abrir mucho la mano. Como siempre os animo a que exploréis vuestra propia digitación y encontréis vuestras soluciones a esta frase. Pues eso ha sido todo por hoy. Acordaos de suscribiros a mi canal, seguidme en Instagram y en Facebook y recordad que tenéis un link en la descripción del vídeo donde os podéis descargar la partitura de la línea con los ejercicios. Hasta la próxima.